Estamos haciendo el hormigonado de la última cuadra de la calle 9 de Julio. En este caso es la calle 9 de Julio entre 3.40 y 3.42, con lo cual terminaríamos la obra de accesibilidad en el barrio Los Cardales. Esta segunda etapa de la accesibilidad de Los Cardales involucró un total de 5 cuadras y esta es la quinta justamente que estamos terminando en el día de la fecha. Bien, es una obra que se culminó en tiempo y forma. Sí, sí, sí. Tuvimos algunos pequeños inconvenientes con el tiempo porque tuvimos un mes de diciembre muy lluvioso, perdimos muchos días de trabajo por consecuencia de esa lluvia, porque cuando está el cordón cuneta hecho y está preparado para hormigonar, hay como una suerte de pileta que se forma y cuando llueve mucho se llena de agua, entonces hay que hacer todo un proceso de saneamiento previo para renovar el trabajo de hormigonado y bueno, eso te hace perder muchos días de trabajo. Pero bueno, afortunadamente hoy estamos llegando a su fin. Bien, para la habilitación ya de esta cuadra, ¿cuántas horas tienen que pasar y cuándo los vecinos van a poder disfrutar de la accesibilidad? Bueno, el término de días, desde el día que se termina de hormigonar, son 28 para poder habilitarla al tránsito. Nosotros acá estamos en la calle 9 de Julio y las dos primeras cuadras de 9 de Julio están en condiciones ya, si no es ahora antes de Navidad, sin duda y seguro después de Navidad para habilitarse al tránsito, porque ya tienen el tiempo necesario de fraguado que permite previo tomado de juntas, ¿no es cierto? Hay que hacer el tomado de todas las juntas y después ya se libera el tránsito. Así que estamos viendo esta mañana justamente que voy a hablar con la gente de la cooperativa a ver si pueden ellos entre hoy y la tarde y mañana por la mañana hacer el tomado de juntas las dos primeras cuadras de manera tal de que podamos para antes de las fiestas liberarlas al tránsito y de lo contrario en el curso de la semana próxima sin duda se va a hacer eso. Bien, una obra más que finaliza, bueno, contanos dónde vienen trabajando también en este cierre de año. Bueno, ahora una vez que terminemos esto vamos a hacer los trabajos de la boca calle de Dicépolo y Santiago del Estero en el barrio San Antonio. Digamos que es la divisoria entre el San Antonio y el barrio Procrear. Esa boca calle ya tiene el cordón cuneta hecho y ahora hay que hacer el hormigonado de la parte central. Y después de ahí ya nos vamos para el barrio Alcira de la Peña a hacer todo lo que queda pendiente de la calle Inciarte, desde Villegas hasta Domínguez. Y ahí culminaríamos esta obra de accesibilidad en su totalidad. Gracias. 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 Gracias.